Obvio, este... ¿Ustedes viven juntos? Sí, estamos intentando en esta convivencia. Intentando. Y una relación de distancia cuando se banca. ¿Cómo se banca? Se banca fácil porque... Sí, pero vos has sido muy peligroso. ¿Cómo? Vos has sido... ¿Por qué lo pones en el ciclicuniasis? No, no, creo que ha cambiado, creo que ha cambiado. ¿No me ves? Con un saco y con un... Pero eso... Pero en el mundo suelto. No, pero en el mundo... El mundo, bueno, yo trabajo mucho. Quiero que entiendan que se trabaja mucho. Que se van los medios. Que se van disfrutando y todo. Porque los costos deben ser tremendos. Tienen que hacer todo lo más rápido que se pueda. Hay que hacerlo rápido y hay que hacerlo bien. ¿Podés jurar que te portaste bien? Pero claro, señora. Daniela, no estás jurando. ¿Por qué te voy a jugar así, te voy a hacer así? No, 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 no. No jura. ¿Cuál está cruzado de pierna? No jura. No jura de esta manera, chicos. ¿Cuál está cruzado de pierna? No vale, no vale, no vale. Bueno, vale, no vale. Te precede tu fama, ¿te das cuenta? No, bueno, un poco así. No estoy más grande. Y da para que te acompañe, Sofía, algún día. Vamos a hablar con la canción del resto del mundo. ¿Los Valenzuela se están escuchando algún día? Atención, Valenzuela. Yo voy a meter un poco de cizaña, porque cuando estaba Emilia, lo llevaron al turco. Sí, y a la hija. Y a la hija. Pero yo no tengo hijos, yo no estoy casado. Sofía puede estar también unos días. ¿Cómo es la estructura? ¿Viajás, volvés, cómo haces? El plan es más o menos hacer 8 o 10 capítulos cada viaje. Hicimos Madrid, Barcelona, Libre, Fulondres. Y ahora me quedo un mes entero. Puedo el lunes debutar en radio, que debuto en radio. La revista Gente tiene una radio. Ah, sí, sí, sí. 107.5. ¿Vas a estar a la mañana, no? A la mañana, 6 a 9, la primera mañana. Ay, qué temprano. A madrugar fuerte. Besos, suerte. Sí, ya sé. Es hermoso. A la mañana. A la mañana.